¿Qué pasa? ¿Ya está ya? Ya está, ya está. Listo. Entonces, diseñar un circuito lógico combinatorio que detecte mediante uno los números pares para una combinación de tres variables de entrada. ¿No? Ya, entonces, ¿cuáles son las variables de entrada? Tendríamos hasta el 7 en un bajo, ¿no? Del 0 a 7, 8 números, ¿no? Cada vez que es par, colocamos 1. Cada vez que es par, aquí hay un par, uno y aquí hay otro par, ¿no? Esa es la función canónica que dice. Entonces, a ver, aquí sería, ¿no? Si tenemos 3, sería, ¿no? A, 0, 0, ¿no? Aquí nos están, par es el 2. Aquí, el 2. ¿No? 4. Aquí está el 4. Aquí está el 2, 4 y 6. Está bien, ¿no? Está bien construido el mapa de Cardano. Nadie me ha mandado el decodificador del segmentito. Están perdiendo ese punto. Entonces, ¿cuál sería esto, no? Y aquí, ya lo está. Ya lo está, ¿no? Ahí dice A complemento, B, C complemento, ¿no? Ahí estás. ¿Cuál es la teoría? No, así solamente a puesto 2. A complemento, B y C complemento. A complemento, B y C complemento. Es esto de aquí. Ya. Más. A, B. A, B se complementa. Ya. Ya listo. Y hay ciclos, tres, tres cosas. Lo que no varía. Lo que no varía es, no apareció de arriba. Tiene cero nomás pues, ¿no? B y C complemento. Ya, B y C complemento. Pero falta este de aquí, ¿no? B y C complemento más, ¿qué sería? Ya sé, este de aquí sería A y B y C complemento. No, B y C complemento y esto es B y C complemento, ¿no? Esto no se va a poder simplificar. Sería A, no, 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 no. Está bien. A, B complemento, C complemento. Este va a quedar, este término, A, B complemento, C complemento, más B y C complemento. Así sería. Tiene a falta uno, ¿no? Cierto, no, no. Circuito velocímetro, dice, se tienen tres códigos de la ADC, ABCD, ¿no? Las lámparas deben incrementarse de dos niveles en dos. Nivel 1, level 1, dice, ¿no? O, 0, 0, 1. Nivel 1 y nivel 2, entonces 0, 0, 1 y 0, 0, 2, etc. ¿No? Los códigos 1, 1, 0 y 1, 1, 1 no responden. Es decir, no interesa. Ya, entonces ese es su mapa de cámara. Aquí no interesa, le puedes colocar 1, 0, 0, ¿no? Ya. Pero si quieres, para simplificar más todo eso, decimos. ABC. A ver, antes, les voy a poner ANT. ANT, luego ORT. ANT y ORT. B, C, B, C, Más A. A, solo 1, 2. Recuerden apoyar los videos del propio García, dando un me gusta. Espero que se... García, está haciendo la competencia. Lino, está ahí con su micro, a ver. Y, pues,otic 13,800. Y, pues, Jewish administration. Hele, pues, activar, aquí como tú. Y, ya, pues, Никitas. Y, pues,灰, bajos indígenes. Y, pues, ع comportamientos,ía... Granos indígenas, con su micro, Zeiten y, pues, en mis gardenas, con su micro, Gracias.